Diálogos sobre el Libro de Mormón 1er Nefi 13, 15 De parte del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young, es un placer darles la bienvenida a este diálogo sobre el Libro de Mormón. Hoy me complace estar con tres de mis colegas más cercanos. Se los presentaré. Primero, Keith Wilson, profesor de Escrituras Antiguas, y la profesora Camille Frank-Holson, del mismo departamento. Y Jana Pike, profesor del departamento. Yo soy Daniel Judd, y es un placer estar con todos ustedes hoy. Bueno amigos, hoy nos tocan los capítulos 13 al 15 de 1er Nefi. Y, ¿qué capítulos más interesantes tenemos para estudiar? Contienen muchas cosas maravillosas. Comencemos pidiéndole a Camille que nos haga un breve resumen de estos capítulos para prepararnos un poco. Claro que sí. Al terminar el capítulo 12 en la sesión anterior, estuvimos en medio de la visión de Nefi. Y los capítulos 13 al 15 continúan en lo mismo. No solo la cronología de estos versículos, sino que parece seguir la historia del mundo también. Y vemos el advenimiento de la grande y abominable iglesia. Y sigue hasta la restauración, o sea, la restauración del Evangelio. Vemos los desafíos por la tergiversación de las Escrituras. Y aquí en estos versículos surge el valor del libro de Mormón y la Biblia. Claro. Aprendemos lo que nos ayudará a mantener la firmeza en la iglesia del Cordero, en vez de recurrir a la iglesia del Diablo. Entonces, en estos capítulos vemos la visión de Nefi, la que incluye algunas de las mismas escenas que vio Lehi en su sueño. Y nosotros realmente podemos entender cómo es que su visión concuerda con lo que vemos en nuestro mundo hoy. Entonces, en muchos sentidos, es una clase de prefacio que nos ayuda a entender la necesidad de una restauración aquí en el capítulo 13. Sí, la visión que relata Nefi se encuentra en los capítulos 11 al 14. Esperamos llegar hasta el capítulo 15 hoy. Nefi nos cuenta cómo empezó a hablar y a explicar estas cosas a sus hermanos, y luego describe la interacción que tenía con su familia, siguiendo con la conclusión de su visión. Hay muchas cosas interesantes allí. Si uno percibe aquí el tema principal, puede relacionar esta visión con el árbol de la vida. Y podemos ver cómo hay personas que se han descarriado de él. Vemos las fuerzas opositoras y la batalla que se llevará a cabo para aquellas personas que toman parte en el viaje hacia Cristo. Entonces, empecemos leyendo estos primeros versículos aquí, tal vez yo podría hacerlo, si está bien. Primero Nefi, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y aconteció que el ángel me habló, o sea, habló a Nefi, diciendo, mira. Y miré, y vi muchas naciones y reinos. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y yo dije, veo muchas naciones y reinos. Así que vemos este proceso de hacer preguntas por parte del ángel. Creo que hablamos de eso la vez pasada en nuestro diálogo, pero sí es importante que el ángel le haga preguntas a Nefi, para dejarle usar su libre albedrío al participar en este proceso de revelación. Y el ángel le responde, hablando de las naciones y reinos, estas son las naciones y los reinos de los gentiles. Ahora, ¿qué tal si lo analizamos más específicamente para entender quiénes son estas naciones y estos reinos de los gentiles? ¿Conocemos su identidad? Parece que en ese momento se centra en las naciones y en los reinos que forman parte del mundo mediterráneo, después del ministerio de Cristo. Pero al llegar al capítulo 14, vemos claramente que se ha extendido más allá de eso. Nefi dice en el versículo 4, Vi entre las naciones de los gentiles la formación de una gran iglesia. En el versículo 5, la formación de una iglesia que es la más abominable. En el versículo 6, se refiere a la grande y abominable iglesia cuyo fundador es el diablo. En ese momento parece que Nefi está hablando en un sentido histórico. Después de la misión de los apóstoles en el viejo mundo, habla de la apostasía y la lucha de poder distinguir quiénes eran los líderes de la iglesia del Señor en la tierra, quiénes tenían las llaves del sacerdocio, una vez que ya no había apóstoles. Habla de la lucha de definir la doctrina, el procedimiento y las prácticas de la iglesia de Cristo. Creo que todo lo que Nefi ve se entiende mejor en un sentido histórico. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué tal si damos una definición de la palabra gentiles? Porque el libro de Mormón la usa en diferentes sentidos. Son los judíos y los gentiles. Hay que distinguir entre los dos. Entonces aquí parece referirse a aquella época, cuando se predicó el evangelio entre los gentiles, como Cristo lo dijo, ir por todo el mundo. Entonces parece que es la idea de la dispersión del evangelio y la interacción entre los judíos y los gentiles, cómo perciben el evangelio y lo que pasa ahí. Creo que es de provecho tener en cuenta que hay cierta organización en la visión que tuvo Nefi, como en el capítulo 11, él ve cosas que tienen que ver con Jesucristo y su ministerio. Y luego en el capítulo 12, ve las cosas que pertenecen a su futura posteridad y la de sus hermanos en el Nuevo Mundo, en el continente americano. Luego se cambia el escenario y una vez más, Nefi ve el Viejo Mundo y el efecto que tienen los hechos de Cristo y de los apóstoles en el hemisferio oriental. Luego en el capítulo 14, se une todo, o sea, la posteridad de Nefi se da cuenta de que... Regresan. Sí, de que los dos juegos de escrituras del Viejo y del Nuevo Mundo se van a juntar. ¿Puedo hacer un comentario acerca de la grande y abominable iglesia en el versículo 6? Escribí un artículo hace varios años acerca de la frase El día grande y espantoso de Jehová. En inglés, muchas personas, al menos algunos de los santos de los últimos días, piensan que la frase El día grande y espantoso de Jehová quiere decir que va a ser maravilloso para algunos y espantoso para otros. Pero en hebreo, ese no es el significado que utilizaron los profetas antiguos. Aquí, grande no quiere decir maravilloso, pues en inglés no se adoptó ese significado hasta hace 100 años. Más bien quiere decir extraordinario o terrible. Podemos entenderla como un adverbio también, como grandemente o realmente. Entonces quiere decir que es grandemente abominable. Se opone a todo lo que es bueno y de Dios. Es su antítesis. Sí. Muchos de mis estudiantes, y estoy seguro de que muchos de sus estudiantes también, hacen una buena pregunta tratando de asignar un nombre específico a la grande y abominable iglesia. ¿Qué iglesia es? Muchas personas han tratado de contestar esas preguntas. Especialmente si uno trata de entender todo en el contexto histórico. Esa tentación de querer designar qué iglesia es. También en la descripción del título una grande iglesia, con el artículo definido, muchos creen que es una iglesia específica. Entonces es fácil caer en esa interpretación sin pensar en otras alternativas. Tenemos a colegas Steve Robinson y otros que han señalado que históricamente no tenemos mucha documentación del desarrollo del cristianismo tradicional para el siglo después del martirio de los apóstoles. Y en siglos después, de los cuales tenemos más documentación, las condiciones de la iglesia eran muy diferentes de cómo eran cuando Jesucristo y los apóstoles estaban en la tierra. Entonces, creo que lo que ve Nefi cuando dice vi la formación de esto, es esa época durante el primer siglo del comienzo de la apostasía. Así que cuando los miembros de la iglesia dicen que es esta u otra denominación religiosa, están equivocadas. Todas las denominaciones provienen de esa primera formación que realmente no tiene nombre en ese momento. Solo podemos decir que la iglesia cristiana se estaba cambiando en los primeros dos siglos después de la muerte de los apóstoles. En aquel entonces se oponían a Cristo. Sí. Creo que es algo importante. Tiene razón, Camille. Podemos analizar los diferentes deseos. Lo que valoraba la grande y abominable iglesia. Oro, plata, en el versículo 7, cosas de lujo, la inmoralidad, y las alabanzas del mundo. El versículo 9 dice, por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios. Son sus deseos. Y eso también revela quienes no lo son. Entonces, aún durante la formación de la abominable iglesia, todavía había buenas personas que trataban de vivir con valores cristianos. Sí. Pero también había personas que se adueñaron de la iglesia y la cambiaron. De hecho, vamos a leer la descripción que hace Jacob, hermano de Nefi, acerca de esta grande iglesia en segundo Nefi, capítulo 9, versículo 16. Supongo que ustedes ya saben esto, pero él dice, de modo que quien pugne contra Sion, tanto judío como gentil, esclavo como libre, varón como mujer, perecerá. Pues son ellos los que constituyen la ramera de toda la tierra, porque aquellos que no son conmigo, contra mí son, dice nuestro Dios. Así que existen estos dos grupos a través de toda la historia del mundo. Aún hoy. Aún hoy en día. En la época más oscura en la historia del mundo, todavía había buenas personas que trataban de hacer lo correcto, y también había las malvadas. Así que vemos que hay diferentes motivaciones y filosofías y deseos que tenían. Sí, creo que tiene razón. B.H. Roberts hace un fuerte comentario de esto también. Dijo que la iglesia del diablo a la que se refiere aquí, no representa ninguna iglesia específica, sino algo más grande que eso. Tal vez la idea del pasaje se expresaría más claramente si dijéramos el reino de la maldad. Eso fue lo que dijo en un nuevo testigo de Dios. Con esa perspectiva, el significado abarca más de lo religioso, aunque seguramente es lo más abominable. Puede abarcar lo político, lo económico, lo educativo, muchas posibilidades. Sí, y creo que es importante tener esa perspectiva y no solamente considerarla como una organización religiosa específica. Pues no queremos olvidar el aspecto religioso, o sea, se puede tomar la religión para bien o para mal, igual que la historia. Documenta. Nos indica, documenta, sí, por seguro, para bien y para mal. Estos primeros versículos en el capítulo 13, ¿dónde terminamos? ¿En el versículo 3? Sí. O el 4. Camille ya leyó hasta el 9. O el 9. Podemos resumir eso. Camille, usted ya leyó eso. Muy bien. Y es interesante porque después de que termina relatando su visión de la formación de la grande y abominable iglesia y describiendo algunos de sus atributos, él cambia el tema rápidamente en el versículo 12, pues en el 11 y en los siguientes, él mira hacia adelante y habla del descubrimiento o redescubrimiento del continente americano. Y toda la historia empieza a juntarse otra vez. Leemos de la llegada de muchas personas al continente americano, los hechos de la posteridad de Ley y Saría en el continente americano y luego leemos de los dos juegos de libros, los dos registros, los dos relatos de las escrituras. Y a los que estaban en el otro lado del océano Atlántico, los europeos, se les llamaba gentiles, ¿verdad? Sí. Y ellos vienen aquí para ayudar a Ley, o sea, a integrarse en la posteridad de Ley en muchas maneras. Así es. Y eso nos lleva otra vez al tema del significado de la palabra gentil, porque por un lado creemos que la Casa de Israel fue dispersada en todas las naciones europeas y realmente en todo el mundo, pero son naciones gentiles porque no reconocen los lazos que tienen con la Casa de Israel ni el convenio que tenían sus antepasados. Entonces decimos que José Smith es gentil, pero también es descendiente de José de Egipto porque tiene una conexión con la Casa de Israel. Un descendiente de las tribus perdidas de Israel, perdidas en el sentido de que han perdido su identidad y su conexión con la ley de Dios. Entonces Camille nos ha dado muchas descripciones de esta grande y abominable iglesia. Después de que Nefi ve la liberación de los gentiles del cautiverio, vuelve a ese mismo tema otra vez. Entonces creo que es de provecho considerar el versículo 26 como una descripción de la grande y abominable iglesia porque Nefi la ubica cronológicamente después de que los doce apóstoles diseminan las escrituras y también dice que tú ves la formación de una iglesia grande y abominable. Todo tiene que ver con el periodo de la visión de Nefi. Así es y al final del versículo 26 dice he aquí hablando de la grande y abominable iglesia ha despojado el evangelio del cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Creo que en los primeros dos siglos luego de la muerte de los apóstoles vemos que es cuando ocurrió todo lo que Nefi describió. Y antes de empezar a hablar de las partes claras y preciosas que se han quitado de la Biblia y también de la apostasía creo que la madre de Cristóbal Colón no estaría contenta con nosotros a menos que habláramos de él. Ella lo atormentaría. Sí, ¿verdad? Entonces, hablando de las personas fuera de la iglesia guiadas por Dios e inspiradas por él para cumplir sus propósitos vemos que se mencionan muchas en los versículos 12 al 17 o 18. ¿Kid podría leerlos empezando en el versículo 12? Sí, y miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él y el hombre partió sobre las muchas aguas hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos en la tierra prometida. ¿Podemos estar seguros de que este versículo realmente se refiera a Cristóbal Colón? Por lo menos sabemos que fue él que reconoció el hecho de que el Espíritu del Señor lo guiaba pero me pregunto si también hubo otros como ya lo hemos dicho pero sí Cristóbal Colón cuadra con la descripción. Sí, lo que él dijo fue ¿Quién duda de que esta lumbre no fuese el Espíritu Santo? Lo dijo en su diario y algunos textos más que dejó. Hace varios años estuve en Inglaterra y leí ese versículo en la escuela dominical e hice esa misma pregunta. Un hermano levantó la mano de hecho se puso de pie y dijo Juan Caboto estaba convencido de que era él al que se refiere aquí. Seguramente se puede aplicar a otras personas. Sí, podría. Francis Drake siempre fue una de mis personas preferidas. Hemos oído hablar o sea los profetas incluyendo al presidente Hinckley han dicho que este versículo se refiere a Cristóbal Colón. De hecho él dio un discurso en la conferencia general acerca de ese versículo y rindió muchos honores a Cristóbal Colón. Es una época en la que muchos eruditos están hablando mal de Cristóbal Colón y él no fue un hombre perfecto obviamente pero ciertamente ayudó a llevar a cabo la misión del Señor. Definitivamente es un buen recordatorio de que aun cuando la iglesia del Cordero o la iglesia del Señor no estaba organizada sobre la tierra en tiempos de maldad se dice que sobre Cristóbal Colón descendió el Espíritu Santo. Es un buen recordatorio para nosotros de que el Espíritu del Señor trabaja dentro y fuera de la iglesia. El Señor utiliza el Espíritu para comunicarse con sus hijos. Sí, incluso muchas personas incluyendo a los santos de los últimos días consideran que esta perspectiva es evidencia de la historia providencial indicando que Dios obra en y por medio de la historia. Así que por ejemplo en el versículo 19 Nefi dice vi que los gentiles que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de las demás naciones. A veces leemos esto sin pensarlo dos veces pero hay muchas personas en el mundo que no creen que Dios existe o si existe que realmente no cumple sus propósitos usando varios medios. No quiero hablar solamente yo pero es interesante que muchas veces Nefi diga vi que el Señor los libró del cautiverio tal vez del cautiverio político pero más que eso del cautiverio religioso. Los habitantes de América consiguieron una libertad de religión que no tenían en su país natal. Hay algunos cuentos y relatos bastante duros de individuos que fueron torturados y castigados simplemente por haber tratado de obtener las escrituras y por hacer un esfuerzo para repetirlas para que otros las pudieran tener. A menudo nos es difícil imaginar eso sobre todo cuando tenemos acceso a ellas fácilmente. El presidente Benson habló de algunos de esos individuos dijo y lo voy a citar los peregrinos de Plymouth los Calvert de Maryland Roger Williams William Penn todos tenían convicciones profundas que desempeñaron un papel importante en su llegada al nuevo mundo. Creo que ellos también vinieron aquí bajo la inspiración de Dios. Es un poderoso comentario. Otro aspecto que menciona Nefi aquí es que de las escrituras muchas partes claras y preciosas se irían a quitar como dice en el versículo 28 pero aun cuando lo dice su visión refuerza el gran valor de las escrituras y más específicamente las escrituras del viejo mundo o sea la Biblia en el versículo 23 él dice que son de gran valor para los gentiles y por eso creo que es bueno entenderlo porque a veces creo que no nos damos cuenta de que las escrituras tienen que llegar a ser una en nuestras manos y no tomos diferentes. Ahora voy a saltar hasta el capítulo 15 versículo 14 describe una de las bendiciones más grandes que viene cuando los tomos se juntan y cuando aceptamos las escrituras tanto del viejo como del nuevo mundo empezamos a comprender el convenio y quienes somos como receptores de ese convenio comprendemos como es que la posteridad de ley después de tantas generaciones podría darse cuenta de su conexión con el Señor y con el convenio y con las otras tribus perdidas de Israel también son grandes bendiciones tal vez ahora debemos bueno usted debe dirigirnos hacia el capítulo 14 que contiene la otra mitad de esta gran perspectiva del plan de Dios en los últimos días o tal vez piense que voy con demasiada prisa el tiempo pasa rápidamente estoy de acuerdo pero vamos a hablar de las partes claras y preciosas que se quitaron de la Biblia que originalmente salió completa que quiere decir eso que pueden identificar o podemos identificar cuáles fueron las partes claras y preciosas que se quitaron y que luego se restauraron por medio del libro de Mormón y la restauración podrían describirlas bueno yo pienso y obviamente somos santos de los últimos días hablando con una perspectiva dentro del contexto de la restauración pero al analizar el desarrollo del cristianismo tradicional los santos de los últimos días diríamos que las primeras partes que se quitaron fueron las que son las más importantes para nosotros o sea la naturaleza de Dios la función de las ordenanzas el plan de salvación nuestra relación con Dios las familias el matrimonio la vida premortal la naturaleza de nuestra vida porque estamos aquí si la realidad de Satanás entonces la pérdida de esas cosas o su tergiversación así es tiene un impacto en nuestra habilidad de comprenderlas y así vemos la razón o sea el propósito del libro de Mormón de las doctrinas y convenios y de los profetas modernos restaurar todo lo que se perdió lo cual Nefi ve que sucederá bien Kit ahora podemos seguir adelante si es que tenemos algo de prisa no estoy agradecido de que usted lo haga gracias por ayudarnos a seguir adelante en el capítulo 14 Kit hay algo en particular que usted quiera mencionar si el capítulo 14 representa un cambio de perspectiva de la que Nefi presentó en el capítulo 13 acerca de la grande y abominable iglesia ahora él dice que no hay más que dos iglesias solamente y si el lector no tiene cuidado va a concluir que solamente existe una iglesia del diablo y una iglesia de Dios y que no hay ninguna otra y yo creo que debemos examinar esta descripción de esta segunda iglesia en el capítulo 14 o sea esta iglesia del cordero de Dios si de acuerdo el versículo 12 presenta una buena descripción de ella y aconteció que vi la iglesia del cordero de Dios y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas es una palabra bastante fuerte verdad si se opone a todo lo que proviene de Dios y que es bueno si que no tiene autorización hay muchos aspectos de ese concepto disculpe Camille no obstante vi que la iglesia del cordero de Dios que eran los santos de Dios se extendía también sobre toda la superficie de la tierra creo que es una descripción interesante y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi pensé en algunos comentarios acerca de eso primero tenemos esta imagen de la ramera a la que a veces se le llama madre de abominaciones y a veces recibe el nombre en clave de Babilonia como en el libro de Apocalipsis obviamente y Nefi emplea un lenguaje muy parecido aquí al narrar lo que sucede en esta visión otro comentario que tengo es que los santos se encuentran sobre toda la tierra pero son pocos pienso que la naturaleza de esta literatura la naturaleza de esta revelación que se ha registrado como literatura nos facilita discernir entre los dos extremos demuestra un contraste vemos la iglesia de Dios en pureza y la iglesia del diablo en su forma más maligna y abominable en realidad son los extremos hay personas dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que no honran sus convenios ni tampoco viven una vida honrada y virtuosa y ellos no van a poder considerarse como participantes en la iglesia del cordero de Dios y en cambio hay otras personas de gran fe de otras religiones que viven de la mejor manera posible y disfrutan de la luz de Cristo en sus vidas y esperamos que ellos vayan a llegar a una comprensión mayor de la verdad con una perspectiva más grande y formar parte de la iglesia del cordero me gustó como usted lo dijo gracias 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 al final del capítulo 14 se describe Juan el revelador verdad donde empieza en el 19 o en el 18 y el 19 y aconteció que el ángel me habló diciendo mira y miré y vi a un hombre que estaba vestido con un manto blanco y el ángel me dijo he ahí uno de los doce apóstoles del cordero y aquí él verá y escribirá el resto de estas cosas sí también muchas que han sucedido donde se encuentra ese registro hoy en día bueno es el libro del apocalipsis en la biblia su libro preferido así es para continuar en nuestro comentario lo que se me hace interesante es que Nefi Juan Enoch muchas personas claro han visto la visión Moisés han visto el fin de la historia del mundo pero en el caso de Nefi el ángel le dice te voy a mostrar esto pero no puedes escribirlo todo porque otra persona ha sido predestinada para eso aprendemos una lección aquí verdad no era él cuál es la lección bueno observando el patrón de los profetas en la tierra en esta última dispensación vemos que cada uno de ellos ha tenido una misión específica que cumplir y realmente no han cumplido las misiones de los demás es una mayordomía si tienen un llamamiento si hay una mayordomía hay algo especial en cómo se complementan los unos a los otros claro y además tenemos el principio de dos testigos o más en esto precisamente en el libro de Eter el hermano de Jared hace el mismo comentario de que en cuanto recibamos este registro vamos a poder entender mejor los otros registros que lo acompañan cómo respondieron a los hermanos de Nefi al escuchar a Nefi y a Lehi describiendo sus visiones del árbol de la vida lo entendieron desde el comienzo es una respuesta obvia bueno si miramos lo que dice Nefi en el capítulo 15 versículo 4 él está muy triste por causa de la dureza de los corazones de sus hermanos también también Nefi plantea una pregunta penetrante en el versículo 8 habéis preguntado al señor y me contestaron no porque el señor no nos da conocer tales cosas a nosotros dicen el señor no me habla a mí sí y yo no hablaré hasta que él hable y tengo un corazón duro y yo no puedo no estoy listo para abrirlo para entender o aprender o para obedecer para poder entender es interesante ellos dicen que Dios tiene toda la culpa han concluido que es Dios el que no les habla pero Nefi dice ustedes no le han preguntado ustedes no han mostrado ningún deseo ustedes no han ejercido su fe porque él sabe en base a lo que experimentó diálogos sobre el libro de mormón primer Nefi 1315 de parte del departamento de escrituras antiguas de la universidad Brink and Young es un placer darles la bienvenida a este diálogo sobre el libro de mormón hoy me complace estar con tres de mis colegas más cercanos se los presentaré primero Keith Wilson profesor de escrituras antiguas y la profesora Camille Frank Olson del mismo departamento y Jana Pike profesor del departamento yo soy Daniel Judd y es un placer estar con todos todos los